Muchas gracias, buenas tardes con la venia de la presidencia. De acuerdo a la constitución política, toda persona en nuestro país tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y de las propias entidades federativas en la materia. En el caso de los niños y niñas, la Carta Magna señala también que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual deberá ser guiado el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y no puede ser de otra forma. Nuestras niñas y niños son lo más valioso que tenemos como nación y cuidar su salud es fundamental para asegurar su futuro. Uno de los pilares del acceso al derecho de la protección de la salud de los mexicanos es justamente el acceso a los medicamentos que se requiere para mantener un estado de completo bienestar libre de afecciones y de enfermedades. En este sentido es fundamental garantizar a la población de nuestro país el acceso oportuno a los medicamentos especialmente cuando se trata de pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer, las cuales pueden costar la vida de muchos niños y niñas. Es importante resaltar que no administrar un medicamento como la ciclofosfamida puede regular en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, entre ellos los más comunes en nuestro país, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No contar con un mes de tratamiento incide directamente en las posibilidades de los pacientes de ganar la batalla en esta terrible enfermedad. Quiero ser enfático en recordar que la ciclofosfamida no es un medicamento para aminorar el dolor generado por el cáncer, sino un fármaco indispensable para tratarlo y buscar su propia curación. Se entiende que la crisis que actualmente afecta a nuestro país no es un problema que se atribuya a un factor interno, sino que se deriva la escasez en materias primas para fabricar este medicamento a nivel mundial, provocado por el cierre inesperado de la compañía que surtía al sector farmacéutico. No obstante lo anterior, es indispensable que se proponga urgentemente manos a la obra para regularizar el abasto de este medicamento en todo el país, el cual, como ya se mencionó, afecta tanto al sector público como al privado. Recordemos que son miles de personas que hoy sufren con el cáncer. Entre ellos se encuentran miles de niños y niñas que necesitan de este medicamento para curarse. Es por ello que les pido su valioso apoyo al punto de acuerdo que hoy presentamos con la finalidad de que se regularice a la brevedad posible el desabasto y no se apague por culpa del cáncer la luz de la sonrisa de muchos niños y niñas de este país. Es cuanto, Presidente. ¡Gracias!